Muy buenas a todos, soy Silkred y hoy estamos con un unboxing Super Smash Bros 3ds, estoy con Lira que me está ayudando porque está grabando desde la cámara del móvil Y bueno, voy a abrir y voy a hablar un poquito simplemente del juego Poco voy a hablar, ¿vale? Sí, bueno, ya está, esto sin enfocar, pero bueno, ahora, ahora No importa, estoy un poco bruto y tal Ya ves Bueno, pues el juego, si vamos a hablar un poquito de él Es posible que subamos cositas, streaming con algún... Subamos no, subirá a él, que yo no tengo hueco Y a él se le da bastante mejor que a mí, yo ya sabéis que soy horrible Eso dice, bueno, entonces subiré alguna cosilla, igual subo las más venturas con algún personaje Igual subo alguna cosita más así, bueno, aquí está el cartuchito, lo de tal Bueno, ya sabéis que hay una promoción, ¿no? Si no lo sabéis os la digo Que, bueno, pues con el código de vuestro Smash o de los Pokémon nuevos Sí Más un código de 2DS, 3DS o 3DS XL Puedes conseguir un juego entre Kirby, Zeldarin Between Worlds, Monster Hunter 3 El Yoshi New Island, el Mario Party, el Mario Golf, creo que también El Mario Party creo que no estaba Sí, creo que sí, ¿eh? Sí Y Pokémon Art Academy Bueno, que tendríamos que hacer prácticamente todo Que nosotros los tenemos todos, así que no la vamos a aprovechar No la vamos a aprovechar, pero bueno, esto me lo guardo, ¿eh? No le voy a decir nada Por supuesto Eso antes se queda sin... Sin gastar, bueno Lo de esto de la 3DS, pues nada Esto sí es que es la caña haciendo unboxings, ¿no? Que sí, yo voy ultra... Yo lo quemo, lo quemo todo Es que quiero jugarlo y tal, ¿sabes? Es que estoy con ganas de jugarlo Entonces simplemente pues os voy a enseñar el cartuchito Que no sé si va a enfocar o no Pues no va a enfocar mucho Sí, ahora te dará tiempo, hombre Que no enfoca Quiere, pero... No sabe si... Enfoca, capullo Bueno Enfoca, un cacho, nada más Enfoca, un cacho Bueno, pues ya está Pues simplemente para anunciaros pues que... Puede haber y habrá Super Smash Bros. 3DS en el canal Por favor, necesito enseñarles algo ¿Alguna vez habéis visto un cachorrito abandonado? Os voy a enseñar un cachorrito abandonado Es que está aquí porque hemos cerrado la puerta para que no nos molesten mientras grabamos Y nos hemos encontrado Esto Quiero salir Quiero salir en el vídeo Pues ahora me enfado y no miro Pues eso Ya está, volvemos Ya está, no pasa nada Pues espero que os haya gustado mucho el unboxing Que si os hagan, le dais a like Y que nos vemos en próximos vídeos Adiós Daría